Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Rafaela Buenas tardes Liliana Caterine Buenas tardes Luca Buenas tardes Daniel Ulloa Buenas tardes Santiago Villarreal Buenas tardes Marcos Posada ¿Quién es Marcos Posada? Ah Marlin Posada Marcos decía ahí Es el nombre de mi papá Marcos Posada Me estaba extrañando ese nombre Ya XD ¿No? Bien Marlin Posada Bien ¿Por qué estaba apagando la cámara Marlin? Bien Vámonos a la penúltima unidad Ya estamos por acabar el texto de matemática Niños Se está acabando el texto de matemática Bruno Banega está entrando Vaya colocando su asistencia Si Si terminamos todo el texto ¿Podemos ver una película? Oh no Que no vea director mirando películas En hora de clase Me va a descontar a mí No a ti Que raro Porque en el curso de mi hermano han visto Goku Que lo sepa el director ¿No? Que lo sepa el director Ya no me pagan para hacerlos mirar películas Bien El primero en decir presente en esta clase fue Lucas Burgo Segunda fue Rafaela Roja Caterina Carrasco Danilo Ulióa Santiago Villarreal Liliana Silguera Marlin Posada Que bonito su corazón Marlin Corazón en carita feliz Luciana Cornejo Bruno Banega Bien Asistencia hasta Bruno Banega Wow Marlin Como le pusiste ese corazón Bien ¿En qué página quedamos? Doscientos Doscientos Nos tocaría la doscientos Doscientos Nos tocaría Nos toca la doscientos Sí Ya Sí Nosotros vamos a trabajar en grupos ¿No? Nuevamente no ¿No? Sí Vamos a ver ahorita ya Vamos a ver ahorita Si se portan inquietos no Ya Pero 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 Por eso depende Pues si se portan Educaditos Hacemos grupos Si se portan inquietos Travieso Municioso Trabajamos todos juntos Profe Gracias Profe Hay que esperar a que entren todos Para hacer el grupo Ya Pero tenés que encender tu cámara Danilo Ulloa Ah Bien Ya Página doscientos Ya Doscientos Bien Página doscientos Aquí ahí tenemos dos problemas Dos problemas Bien ¿Cuántos estudiantes hay? Apenas hay ocho Sí Esperemos Esperemos un ratito Ya Esperemos un ratito Bien Ya Voy a mandar un mensaje al grupo ¿Ya? Un mensaje al grupo Voy a mandar Ok Pidiéndole que se apuren en entrar Voy a decirle que se apuren en entrar Cuarto de primaria Ah no, no Sexto de primaria Sexto de primaria Sexto de primaria Sexto de primaria Les voy a mandar un sticker Porque no hay nadie más No está este ¿Cómo se llama este chico? Este Carranza No está No está Carranza Pobrecito La famosa Decida Sabes Esa palabra Voy a decir Ya Entren a clases Por favor Ah Aquí Entren a clases No me hagas decir Lo que faltan Por favor Tengo Bien Ya Bien Ay caramba Me olvidé que estaba haciendo algo Ah Ya Bien No hay nadie en la sala espera Creo que ustedes nomás van a trabajar Mientras tanto Hay nueve Adentro Los nueve que Han dicho presente Son Voy a mencionar Los nueve que han dicho presente Son Lucas Burgo Rafael La Roja Caterina Carraco Danilo Ulióa Santiago Villarreal Liliana Sintiera Marley Posada Luciana Cornejo Y Bruno Vanegas Nadie más Bien Nadie más está presente Bien Voy a hacer grupos Con esos nueve Natalia Canavire Está en la sala espera Está entrando Natalia Ahí estamos ya Somos diez Ya Son diez Porque yo no cuento Ahí dice once Yo no cuento Bien Entonces Ya Vamos a hacer grupos Grupos de a dos Grupos de a dos ¿Listo? Grupos de a dos Bien Eh Ya Grupos de a dos ¿Quién se va a unir con Marley Posada? Hable ¿Quién va a estar con Marley? Yo Caterine Carrasco Entonces Caterine Carrasco ¿Quién se va a ir al grupo Número uno? Marley Y Caterine ¿Ya? Grupo Número dos ¿Quién va a estar con Lucas Burgo? Yo Yo creo que yo Yo creo que yo Yo creo que yo Luca Burgo con Danilo Ulloa No, bro Prope Prope Con Bruno Con Bruno Prope Prope ¿Por qué no? ¿Por qué no con Danilo Ulloa? ¿Qué pasó? Ah, Bruno ¿Por qué no? Daniel Daniel Voy yo Voy yo Ya Grupo número Grupo número tres Eh Eh Santiago Villarreal ¿Con quién? Yo Con Daniel Que Lucas está con Bruno Ya Santiago Villarreal Con Daniel Entonces lo voy a sacar a Daniel Lo voy a mover Al grupo tres Y ahora Eh Santiago Villarreal Eh Lucas Burgo va a estar con Con Bruno Vaniga Grupo cuatro Grupo cuatro Matías Dávalo está entrando Sebastián Cuellaría está entrando Están entrando tarde Grupo cuatro ¿Quién va a entrar ¿Quién va a entrar en el grupo cuatro? Mmm Yo profe Ya Ya Otra vez Es que están entrando ya Sus compañeros Grupo uno Estaba Marlin Posada ¿Con quién? Con Caterine ¿No ves? Grupo uno Marlin Con Caterine Sí Grupo número dos ¿Quién estaba? Eh Estás con Bruno Con Bruno Vanega Después Santiago Con Número tres ¿Quién estaba en el grupo tres? Santiago con Daniel Santiago Villarreal Con Daniel Con Daniel Ulloa Después Grupo número cuatro Rafaela y Rafaela con quién Con No sé ¿Quién va a estar con Rafaela? Está Liliana y Luciana Y Samantha Liliana Silguera entonces Con Rafaela ya está Con Lili Grupo número cinco ¿Quién va a estar con Samantha Dávalo? Está solamente Liliana Y Natalia Las tres ¿Está bien? Las tres juntitas Las tres mujercitas Natalia y Liliana Y Samantha Bien Grupo número seis Matías Dávalo Y Sebastián Cuellas Están los dos solitos Los dos van a armar Grupo Matías Y Sebastián Y por favor Bien Bien Entonces Vamos a Entren por favor A los grupos Yeah Me tienen que resolver El problema Número cinco Entren Profe ¿Me lo pueden mandar De nuevo el mío? Por accidente Puse cancelar XD A ver un ratito niña Un ratito por favor Y ¿Dónde estás tú? Y Rafaela Roja Rafaela Roja Rafaela Roja Ya Ahora sí Rafaela Entra Matías Villarreal Está entrando No sale Matías Villarreal Espera un ratito por favor ¿Para qué le dices Cancelar? Espera un ratito Un ratito Espera un ratito niña Matías Villarreal Se va a ir al grupo Siete Y Rafaela Roja Se va a ir al grupo Cuatro Ya Rafaela Ya te mandé al grupo Cuatro Dana Gutiérrez Hola Dana ¿Por qué has llegado Tarde niña? Dana te va a ir con el grupo De Marlin Ya te voy a mandar Al grupo de Marlin Ya Marlin está en el grupo Número uno Ya Dana Te va a ir al grupo Número uno Entra por favor Dana Entra Entra niña Estás en el grupo De Marlin Entra Dana Entra Dana Listo Profe Me puso en el grupo Equivocado Estaba con Liliana ¿No estabas con Luciana? No No Luciana era con Samantha Y Natalia Ay caramba Ay caramba Animo ahora Atrabajen las dos juntas Me equivoqué Y atrabajen las dos juntas Por favor Me he equivocado Bien Me voy al grupo Número uno Ok La Marlin La Marlin Hola Ya Ahora ¿Cómo va niña? El problema cinco ¿Están resolviendo o nada? Vamos bien Entendimos muy bien Ya Estuvo súper bien Bien Tienen cinco minutos Para resolver De ahí volvemos A la sala principal Ya Ya Me voy al grupo Número dos niña Ya vengo Chao profe Chao profe El primero Ya A ver ¿Cómo lo resolvieron? A ver Explícame Datos ¿Qué pusieron los datos? Ya Datos Ya En los datos Ya Tenemos que Está Alberto Y Juan Y la suma de ellos Le Debe dar La suma de sus edades Le debe dar Nueventiséis años Ya Así que Como acá veo Una fracción Siete novenos Ya uno Ya significa Que este Alberto Será el siete Será el siete Y Juan Será el nueve Ya Entonces tenemos la razón Como dato ¿No ves? La razón Es siete novenos Siete novenos Siete novenos Ya Como se habrán dado cuenta Obvio Obvio que su edad Están simplificadas O sea En esta fracción Así que Hay que multiplicarlos Por un mismo número Ya El cual va a dar Un múltiplo De ellos dos Ya Y pues Esa multiplicación O sea Cada uno Por el mismo número Pues la suma De esas dos Multiplicaciones Le debe dar Los noventa y seis años Ya A ver Ya lo resolviste Sí Así que Los dos Deben ser multiplicados Por Por seis Luego Dale que Alberto tiene Cuarenta y dos Y Juan Cinco y cuatro Pero ¿Cómo sacaste los cuarenta ¿Cómo sacaste los cuarenta y dos? Porque Multipliqué El siete El siete ¿Por cuánto? Por seis Por seis Y el nueve Por la misma cantidad Debe ser multiplicado Siete Por Siete Por seis ¿Por qué multiplicaste por seis, Lucas? A ver Por seis Ya, bueno Debe ser obviamente Un número Que o sea Que Que casi de cincuenta O que sea Un poco más de cincuenta Así que Ya Así que uno debe sacar Un múltiplo del siete O sea Porque en sí Es como una simplificación A la inversa Así que Como seis Era lo O sea Lo que estaba Mejor O sea Así que probé Siete por seis Cuarenta y dos Nueve por seis Cincuenta y cuatro Sumé Y da los noventa y seis años Así que Ya Alberto tendría cuarenta y dos Y Juan cincuenta y cuatro años Ya Bien Ya Ahorita volvemos ¿De entendió Bruno? Volvemos Me voy al grupo número tres Ahorita vengo Lucas Voy a ver en el otro En los otros grupos Cómo le está yendo Grupo número tres Me voy al grupo tres Daniel Urió Y Santiago Villarreal Daniel Y está atacando a su hermanito Ya Entonces Daniel ¿Qué datos tengo aquí en el problema? A ver ¿Qué datos tengo? ¿Tengo la razón? ¿Me están dando la razón? La razón Daniel ¿Qué dice acá? La razón ¿Cuánto es la razón? Siete novenos La razón Daniel Es siete novenos ¿Estamos de acuerdo? Ahí está Mirá La pregunta dice siete novenos ¿Sí? Y la suma de las edades de los dos ¿Cuánto es Daniel Urió? La suma de las edades de los dos Suma De las edades ¿Cuánto es la suma de las edades? Dieciséis Dieciséis dice acá Daniel Dieciséis Dieciséis dice Ah no Noventa y seis Noventa y seis años La suma de las dos edades Daniel Urió Es noventa y seis años Ya tengo esos dos datos Ahora puedo encontrar Las edades de cada uno Con la razón Y la suma total ¿Qué tengo que hacer con la razón? Fíjate Hay un ejercicio parecido a este Daniel En tu texto Hay un ejercicio parecido a este ¿Qué crees? ¿Qué crees que sí? ¿Para qué sigue la razón? ¿Para qué no va a servir la razón? Para evitar y encontrar el resultado Ajá A ver Volvamos hacia atrás Daniel Volvamos hacia atrás A tu texto Hacia atrás Y busquemos un ejercicio Que se parezca Al que estás tratando de resolver Que a ver acá Mira acá Daniel Me la están dando acá A ver Aquí me están dando la razón No No me la están dando Aquí me están dando la razón No No me la están dando Aquí sí me están dando la razón Sí Ya Al problema Ya aquí está ¿Qué coincidencia? Mira Problema cinco Ese parece Es igual al otro problema Se parece Daniel Me está dando la razón ¿Qué hace con la razón aquí en este problema? Suma El numerador Y el denominador ¿Cuánto es cuatro más cinco Daniel? Nueve Nueve Como ya tengo la suma Del numerador Y del denominador Dividimos Setenta y dos Entre nueve ¿Y cuánto me da setenta y dos Entre nueve? En setenta y dos Siete nueve Ocho 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 Bien Ocho Y fíjate Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Aquí tengo cuatro Ya El total repartido Nueve partes Dividido En partes iguales Es de ocho Nueve partes Dice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve partes De las nueve partes Se han dividido Solo ocho Dice ¿No? Entonces Como ya tenemos La división Ocho Ese ocho Lo dividimos entre cuatro Ocho Y entre cuatro Ocho por cuatro Ocho Ocho por cuatro A ver Era Treinta y dos Y ocho Por nueve Ocho por cinco Ocho por cinco Es cuarenta Cuarenta Y si sumamos los dos Daniel Cuarenta más treinta y dos Me da setenta y dos Mira que aquí lo tenés Al ejercicio resuelto ¿Te ubicas? Sí Bien Ahora Resólverlo Daniel Vuelvo en cinco minutos Resólverlo entre los dos Vuelvo en cinco minutos Me voy al grupo de Luciana Cornejo No De Natalia Canavir Vamos Bien ¿Cómo van niñas? ¿Cómo van niñas? Bien ¿Cómo van el problema? ¿Bien? Sí Ya saben cómo resolver Fíjense que el problema Cinco niñas Este problemita Se parece al problema Que ustedes están haciendo Ahí abajo Ahí dice Edades Y aquí dice Soda Fíjense Aquí me da La longitud De las De La longitud del perímetro Y me da Y me da La razón Y en el problema Que usted tiene Le da la razón Y le da La suma De las edades Se parece Bastante Como le da La razón Y la suma De las edades ¿Qué es lo que hace Con la razón Aquí en este problema? ¿Qué está haciendo Con el cuatro Y el cinco? ¿Qué le está haciendo? Se suma Se suma Una vez que lo suma Me da nueve Cuatro más cinco Me da nueve Ese nueve Se divide Entre el setenta y dos Y setenta y dos Divide entre nueve Me da ocho Quiere decir Que las Las cajas Se han dividido En nueve partes En nueve partes Contemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ahora ¿Cuántas partes Son De ¿Cuántas Cuántas partes La base Y cuántas partes La altura? Como tengo nueve partes Agarramos Al ¿Cómo se llama este? A la razón Al numerador Al cuatro Y lo vamos a multiplicar Por ocho Por el El resultado De la división Cuatro por ocho Me da Treinta y dos Quiere decir Que esta es la altura Y el cuatro Perdón Y el número cinco Que es el denominador Lo multiplicamos Por ocho Y cinco por ocho Me da Cuarenta Si sumamos Estas dos cantidades Me dan los setenta y dos Y es Parecido Al problema Que ustedes están Resolviendo En este momento ¿Se dan cuenta Niñas? ¿Se ubican En este ejercicio Que se parece Al problema Que se les pide Resolver? ¿Se dan cuenta Que es parecido? Sí Ya Entonces Resuélvanlo Por favor Vuelvo en cinco minutos Vean este problema Y comparen Con el problema Que están haciendo Es similar O parecido Me voy con el grupo De De ¿Cómo se llama Este muchacho? Ya me perdí Matías Dávalo Y Sebastián Sebastián Cuellas Aquí está Matías Dávalo Y Sebastián Cuellas ¿Cómo van? Ya lo tenemos Ya lo tenemos Muy bien El problema Este problema ¿No ven? Este problema Es parecido Al que están haciendo ¿No ven? No Yo le digo De la doscientos Sí Pero ese problema De la doscientos No se parece Al problema cinco De la página Ciento noventa y seis Ah sí 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 Te parece Sí Te parece Porque aquí Me está dando La razón Y me está dando El área Perdón Me está dando El perímetro Del rectángulo De hecho Nosotros Lo Pero Si lo comparamos Con el cuatro De la ciento noventa y cinco Ya Estamos haciendo Como el problema Cuatro De la ciento noventa y cinco Porque aquí Nos da Un total Un dato Que es un total En números No en centímetros Como para allá Igual sirve Igual sirve Porque aquí también Me está dando la razón Igual sirve Bien ¿Y cuánto le dio La edad de A ver Me voy a la página Cuarenta y dos Y cincuenta y cuatro Cuarenta y dos Y cincuenta y dos Tiene Alberto Y Juan Tiene cincuenta y cuatro Bien Ustedes son el último grupo Volvemos todos A la sala principal ¿Ya? Volvamos todos A la sala principal ¿Cuánto? ¿Ahorita? Sí, sí Un ratito Voy a paralizar La sesión De todos De todas las salas Y nos volvemos ¿Ya? Un ratito por favor Ya Voy a cerrar Toda la sala Dice que se va a cerrar En cincuenta y cinco segundos Adiós En cuarenta y ocho segundos ¿Se cerrará solo? Se cierra automáticamente Y nos manda todito A la principal En treinta y nueve segundos En veinticinco segundos Estamos en la principal Pero ya iba a matar a todos Gracias ¿Profe, hago eso? ¿Profe, hago eso? ¿Profe, su audio? ¿Profe, su audio? ¿El títico te va a hablar algo? ¿Profe, no se le escucha? ¿Ya terminaron? Yo hice voy a terminar Yo lo hice Yo lo hice Ya Pásenme la foto Por favor Pásenme la foto De su ejercicio Pásenme para que lo proyecte Ya, profe Pásenme Uno de cada grupo Por ejemplo, en el de Luca Me manda uno de los dos En el de Sebastián Puey Y el de Matías Dávalo Uno de los dos El de Samantha Dávalo Y las otras dos niñas Una de las tres ¿Ya? Uno de cada grupo Ya, páseme por favor Luciana Tu micrófono está encendido Me mandó Alguien me lo mandó Vamos a ver ¿Quién me envió? Lucas Burgo Vamos a ver el ejercicio De Lucas Burgo ¿Ya? Primero El que llegó primero Ya, Lucas Burgo Vamos a ampliar Ese ejercicio Wow Bien Aquí está el ejercicio Lucas Burgo ¿Se nota? ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? No tanto Bien Aquí está la razón de Lucas Siete noveno Pero se ve Y Lucas multiplica por seis Al numerador Y multiplica por ocho Al denominador ¿Por qué multiplica por seis Y por qué multiplica por ocho? No, profe Los dos están siendo multiplicados por seis Porque deben ser por el mismo número Ya Los dos por seis Los dos por seis Ya Entonces siete por seis Cuarenta y dos Y nueve por seis Cincuenta y cuatro Bien Y cuarenta y dos más cincuenta y cuatro ¿Cuánto me da? Noventa y seis Noventa y seis Bien Quiere decir que Alberto tiene cuarenta y dos años Y Juan tiene cincuenta y cuatro años Bien Vamos a ver ahora el ejercicio de Vamos a ver el ejercicio de ¿Quién es el seiscientos treinta y tres? Treinta y dos Cintos cuarenta y cuatro Coloque su nombre Coloque su nombre por favor Ahí dice Cati ¿Lo vieron? Caterina Aquí está el ejercicio de Caterine Bien Aquí Caterine está su ejercicio Y noten ustedes que lo ha hecho Diferente a Luca Pero sacó el mismo resultado ¿No ven? Miren Aquí está Caterine ¿Se ve profe? Sí, se ve Caterine Se ve Caterine ¿Están viendo lo que hizo Caterine? Sí Y también sacó lo mismo que Luca Burgo Multiplicó por seis al siete Y al nueve también lo multiplicó por seis Y le dio cuarenta y dos y cincuenta y cuatro Quiere decir que cuarenta y dos años tiene Alberto Y Juan tiene cincuenta y cuatro años Ahora vamos a ver el ejercicio de Sebastián ¡No, me hice el segundo! Ya Vamos a ver el ejercicio de Sebastián Cuellar ¿Dónde está Sebastián? Sebastián está Caterine Ya Liliana Silguera Liliana Silguera Ahí está el ejercicio de Liliana Silguera Bien Y ahí está Liliana Hizo lo mismo que Lucas Burgo Sumó Sumó El numerador y el denominador Lo dio por dieciséis Noventa y seis Lo dividió entre dieciséis Y me dio seis Y el seis lo multiplicó por siete Le da cuarenta y dos Y el seis lo multiplicó por nueve Le da cincuenta y cuatro Y ya encontró las edades de Alberto Y la edad de Juan La edad de Alberto es cuarenta y dos Y la edad de Juan es cincuenta y cuatro Perfecto Liliana Excelente trabajo Muy bien hecho Ahora veamos el de Lucas Burgo Perdón, el de Sebastián Cuellar Y Matías Villarreal Davalos Ah, Matías Davalos Y el grupo de Samantha ¿Quién era de Samantha? ¿Con quién estaba Samantha? Con Liliana y con Natalia Ah, ya Entonces este es el grupo de Liliana y de Natalia Excelente ¿Las tres lo han hecho así? Sí Ya Muy bien Excelente Falta el último grupo El de Sebastián Cuellar Con Matías Ya se lo estoy mandando, profesor Ya Estoy buscándoles un contacto Ah, y el de Daniel y Daniel Ulloa Y ¿dónde está el de Daniel Ulloa? Sin explicación, profesor No puede, Daniel Una pregunta Sí, sí Tenemos que también hacer el problema número seis Sí, ahorita un ratito Quiero ver el de Sebastián Y ahorita le brincamos a seis Un ratito, por favor Y ahorita, profe, ya se mandé Ojo, el que lo dice el seis también No sé si está bien Por favor, un ratito Un ratito Aquí está el de Mati Debe ser Matías Dávalo Debe ser Matías Dávalo También divide Matías Entre noventa y seis Y entre dieciséis Y le da seis Multiplica siete por nueve Me da siete Eso sí, es un más por si acaso Siete más nueve, dieciséis Lo de la razón Ya, esa es la razón Entonces multiplica seis La división, este resultado seis Por el numerador Y le da cuarenta y dos Que es la edad de Alberto Y multiplica el seis Por el denominador de la razón Y eso me da cincuenta y cuatro Y es la edad de Juan Y ahí está, gráficamente Ahí están Y la suma de los dos Me da noventa y seis Excelente trabajo, Matías Dávalo Bien hecho Bien Aquí está la foto de Sebastián Ella de paso Y es lo mismo Debe ser lo mismo que tiene Sí, es lo mismo Prácticamente Pero yo lo comprobé El resultado igual Lo descompuso De la misma forma Claro Claro Tiene que llegar lo mismo Y da lo mismo Ahí está Lo mismo le dio Lo mismo le dio La derecha comprobó el resultado Sí, lo mismo le dio Ahí está Gráficamente Y aquí está El resultado final Bien Ahora Full HD La cámara está un poco Medio opaca, ¿no? Ahora el problema Número seis ¿Ya lo tienes resuelto? O hace un grupo Profe, se lo Grupo, grupo, grupo Profe, profe, profe Hice el seis Ya se lo mandé Bueno Ya me lo mandaste Yo también, profe A ver A ver El seiscientos quince ¿De quién es? Rafaela A ver Rafaela Vamos a ver El problema Ya Este es el problema Cinco Este es el cinco Y también da lo mismo Está bien Rafaela Excelente Está bien resuelto Ahora yo lo que quiero Es el problema Número seis A ver acá Bien Analicemos el problema De Lucas Burgo Dice Matemática Lucas multiplica Cuatro por cincuenta Y da doscientos Multiplica tres Por cincuenta Da ciento cincuenta Multiplica dos Por cincuenta Da cien O sea Libro de matemáticas Doscientos Libro de física Ciento cincuenta Libro de química Ciento cincuenta Multiplicamos cada uno Por el mismo número Dice Lucas Entonces las cantidades son En cada fila Se acomoda Doscientos libros De matemática Ciento cincuenta libros De física Cien libros De química Y la suma de todos Deben dar cuatrocientos cincuenta ¿Y da cuatro cincuenta? Doscientos más ciento cincuenta Más cien ¿Da cuatro cincuenta? Sí Da cuatro cincuenta Ejercicio resuelto Por Lucas Burgo Excelente ¿De quién es el seis treinta y tres? Caterine A ver Vamos a ver el ejercicio Caterine El celular de Lucas Está un poco borroso ¿No? Bien Se lo mandé otro Ya No importa Aquí está Caterine Lo mismo hace Caterine ¿No ves? Lo mismo está haciendo Caterine multiplica Por cincuenta ¿Y de dónde sacó cincuenta? Caterine sacó De dividir cuatrocientos cincuenta Dividido entre nueve ¿Y quién es nueve? Es la suma de las tres razones Cuatro más tres son siete Más dos son nueve Las tres razones Las sumo Y lo divido entre cuatrocientos cincuenta Y ese me da cincuenta Entonces Ese resultado Lo multiplica por cincuenta Y le da libros de matemáticas Doscientos en la primera fila Libro de física Tres por cincuenta Me da ciento cincuenta En la segunda fila Para los libros de física Y en la tercera fila Dos por cincuenta Me da cien Libros de química Y ahí están las respuestas Y los tres suman cuatro cincuenta Excelente Caterine Casi idéntico Al de Lucas Se batían cuellas ¿Lo hicieron con Matías? ¿O nada? No No Nosotros nomás Nos dimos tiempo libre al final Porque no sabemos Que había que ser Bien Último ejercicio en grupo Problema siete En grupo Con lo mismo grupo Profe Lo mismo Un ratito Se va a cortar la transmisión Se va a cortar la transmisión Niños Por favor Vuelvan a entrar ya Vuelvan a entrar ya Vuelvan a entrar Por favor Volvemos a poner presidente Sí, sí Por favor Marco Posada Perdón Sí, Marco Posada Marvino Allá Allá Bien Voy a armar de nuevo los grupos Porque cuando se salió del Zoom Se deshicieron los grupos Bien ¿Diferente o igual? No, lo mismo van a hacer Para que no haya pelea ya Para que no haya pelea ya Que yo con este Que yo con este Que yo con este Ya Un ratito Un ratito ya Un ratito Con calma por favor Grupo número uno ¿Quién está en el uno? Yo, profe Marlin Posada ¿Con quién estaba? Con Caterina y Dana Con Caterina y Dana Y Dana no ha entrado todavía Cuando entre Ya la voy a meter Grupo número dos ¿Quién está en el grupo dos? Sí, Luca Luca Burgo ¿Con quién? Con Daniel Ulloa, ¿no? No, con Bruno No, con Bruno Ah, con Bruno Banega Grupo número tres ¿Quién estaba en el tren? ¿Quién estaba en el tren? ¿Quién estaba en el tren? Daniel y Santiago Daniel y Santiago Ya, Daniel y Santiago Grupo número tres Daniel Ulloa Y Santiago Villarreal Y no está Santiago No ha entrado todavía Ah, ya está entrando Santiago Ya, ahorita vamos a meterlo A Santiago Grupo número cuatro ¿Quién estaba en el cuatro? Era Liliana Y yo Liliana ¿Y quién es yo? Samantha Pero sí Hace rato nos tocó A mí, a Liliana Y a Natalia Es que el profe se equivocó Ah, ya, ya A ver Grupo número cuatro ¿Quién estaba en el grupo cuatro? Rafaela y Luciana Rafaela Y Luciana Bien Rafaela Luciana no entra Ah, Luciana ya está Grupo número cinco ¿Quién estaba en el cinco? Estaba Samantha ¿Con quién? Yo, Natalia y Liliana Natalia y Liliana Bien Natalia no ha entrado todavía Ya Mientras tanto están Samantha y Liliana Grupo número seis ¿Quién están? Matías Dávalos Y Sebastián Goyal Matías Dávalos Y Sebastián Bien Ahora sí Daniel Ulloa ¿Estaba con quién? Con Santiago Con Santiago Villarreal Bien Entonces Un ratito Ya 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 Un ratito Ya Bien Vayan entrando Y lo que faltan Ahorita los voy a meter Vayan entrando Por favor Adiós Ahorita los voy a meter A lo que falta Vayan entrando Bien Dana Gutiérrez ¿En qué grupo estaba? Grupo uno En el grupo uno Con Marlin y Caterina Ya Grupo número uno Ya está Matías Dávalos ¿Estaba con quién? ¿En qué grupo? Sebastián Goyal En el seis En el seis Santiago Villarreal ¿En qué grupo estaba? En el tres Con Daniel Tres Listo Ya está Entra por favor ¿En qué grupo? ¿Cómo se hace el siete? El E De la doscientos uno El inciso E Todos lo hicimos Ajá Ese ¿Qué tiempo emplea El automóvil En recorrer Mil quinientos metros Y dos mil cuatrocientos metros ¿Encontraron la velocidad? ¿Su velocidad? Ajá En la D Si encontramos En treinta segundos O trescientos y treinta metros Cuarenta segundos Reto en seiscientos Sesenta y cinco metros Y cada momento Te pasa Dointicito segundos Ya A ver En tres metros En tres metros ¿Cuánto recorrió? Cuarenta y cinco Ya En seis metros Noventa En nueve metros Ciento treinta y cinco Ya La razón La cuanta Miren cuánto está avanzando La razón Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco No se dan cuenta ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Miren Cada Cada tres metros Avanza cuarenta y cinco Miren De tres a seis Avanzó cuarenta y cinco De seis a nueve Cuarenta y cinco Y así sucesivamente Cuarenta y cinco ¿Lo ven? Sí Entonces Cuarenta y cinco Por Cuarenta y cinco Por dos Me da noventa Cuarenta y cinco Por tres Me da ciento Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Por cuatro ¿Me dará cuánto? Cuarenta y ciento ochenta Ciento ochenta Y eso es a los doce A los doce segundos ¿No ven? A los doce segundos A los doce segundos Entonces Ciento ochenta metros Este ejercicio ¿A quién se parece? Veamos a ver Veamos el texto Tiene que tener un ejercicio Parecido al que están haciendo ustedes Aquí está A este ejercicio De la página Ciento noventa y cuatro El problema A este se parece ¿Bien? A este se parece Bien Tenemos La razón La razón ¿Cuánto es la razón En ese ejercicio? La razón La razón La razón es Distancia sobre tiempo Distancia sobre tiempo La razón es la distancia Sobre tiempo ¿Ya? Es la división Entre la distancia Entre el tiempo Esa es la razón Si ya tenemos la razón Tenemos la velocidad Fíjense La razón Es la velocidad ¿Sí? La razón es la velocidad ¿Ya? Y la velocidad Es constante Quiere decir Que se mantiene En todo el trayecto Del automóvil Se mantiene Esa velocidad Se mantiene Esa razón Y una vez que ya Tenemos la razón Entonces La distancia Va a ser igual A la razón Multiplicada por el tiempo Bien Entonces Ya está resuelto Acá el ejercicio Ya está resuelto Se ubicaron La explicación Que les di Entonces La razón ¿Cuánto es la razón acá? Necesito saber la razón Y la razón Y la velocidad La razón Entre cinco La razón Es cuarenta y cinco Metros por segundo La razón Es igual A cuarenta y cinco Metro Por segundo Por segundo Esa es la razón Y ahora Si yo quiero saber Si yo quiero saber La distancia Entonces Como ya tengo La razón Como ya tengo La razón Niña Como ya tengo La razón Distancia Va a ser igual A la razón Que es la velocidad En realidad La razón Y la velocidad Por el tiempo Y entonces La distancia Distancia ¿Cuánto vale la distancia Niña? La distancia ¿Cuánto es la distancia? Mil Cinientos metros Mil Cinientos metros Entonces Anoto La formulita Ya La formulita La razón Es igual A la distancia Sobre el tiempo Esa formulita Está ahí En el problema Que hemos visto Hace ratito Ahora Necesito saber El tiempo Entonces Intercambiamos Esta razón Se va abajo Y esta distancia Va arriba Entonces Aquí vamos a colocar Entonces Mi tiempo Va a ser igual A la distancia Dividido Entre la razón Ahora vamos a reemplazar Niña Vamos a reemplazar El tiempo Va a ser igual La distancia Que me están pidiendo Calcular Es mil quinientos Mil quinientos Dividido Entre la razón Dividido ¿Entre cuánto? Entre cuarenta y Dos mil Cinco Entre cuarenta y cinco Y el tiempo Se mide En segundo Niñas En segundo Y ahora ¿Cuánto será La división De mil quinientos Entre cuarenta y cinco? A ver Dividamos acá Mil quinientos Treinta y tres Entre cuarenta y cinco ¿Cuánto? Treinta y tres Treinta y tres Veamos si es verdad Agarro dos Dos cifras Ciento cincuenta Y entre cuarenta y cinco De a tres De a tres Tres por cinco Quince Quince Llevo uno Llevo uno Tres por cuatro Doce Más uno Trece Trece Vamos a restar Vamos a restar Ciento cincuenta Menos ciento treinta y cinco Cero menos cinco No se puede restar Me presto uno Del cinco Y este queda en cuatro Ahora diez menos cinco 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 Cuatro menos tres Uno Uno Bajamos la siguiente cifra Que es el cero De a cuánto Otra vez de a tres Y cuarenta y cinco por tres Otra vez ciento treinta y cinco Ciento treinta y cinco Y si restamos estos dos Otra vez me va a dar Quince Aumento una coma decimal Y aumento un cero Y otra vez de a tres Y otra vez me va a dar ciento treinta y cinco No es infinito Y resto esto me da quince Y esto es infinito porque otra vez de a tres Y otra vez cero Y fíjense niña Esta división nunca acaba O sea que el tiempo ¿Cuánto es el tiempo? Tiempo Treinta y tres Treinta y tres Coma Coma qué? Coma Treinta y tres Segundo En mil quinientos metros Tardó Treinta y tres coma treinta y tres segundos Y ahora dos mil cuatrocientos metros ¿Cómo sería la cosa? En vez de mil quinientos ¿Qué tenemos que anotar? Dos mil cuatrocientos ¿Y dividido entre cuánto? Dividido entre Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco A ver hagan eso ustedes Me voy a ir al grupo Número dos Profe Sí Una duda ¿Por qué en el texto dice cien segundos y ciento sesenta segundos abajo? Cien segundos y ciento sesenta segundos A Oringa lo vamos a ver ya Vamos Vamos trabajando A Oringa vuelvo A Oringa vuelvo Bien Me voy al grupo Número dos Bruno Banegas Y Lucas Burgo La página La página doscientos uno Ya la resolvimos ¿Ya está? Sí ¿Ya está hecho? Bien Bien Sí Ya está Bien ¿Cuánto te dio la respuesta el inciso A? Ah Ah La respuesta el inciso A En la tabla El inciso A Ya Ya A ver Cada tres segundos Él va avanzando cuarenta y cinco metros Así que fuese cuarenta y cinco, noventa, no treinta y cinco Así va sumando Ya Inciso B Ya ¿Cuál es la razón? Ya La razón es que cada tres segundos avanza cuarenta y cinco metros Por lo tanto, cada un segundo avanza quince metros Bien Inciso C Explica ¿Qué significa la razón? Ya Que el automóvil Ah Ah Va avanzando de Quince en quince metros por O sea De quince en quince cada segundo Ya si va sucesivamente O sea Y eso es la velocidad Lucas Burgo Estás hablando de la velocidad del automóvil Entonces el automóvil avanza quince metros por segundo Esa es velocidad Inciso D Sí sabe Ya ¿Qué distancia recorre el automóvil en treinta y cuarenta y cinco segundos? Ya Ya Para encontrar esto solo hay que multiplicar así treinta por quince y cuarenta y cinco por quince Ya ¿Y cuánto te dio? Ya Ah El automóvil en treinta segundos recorre cuatrocientos cincuenta metros y en y en cuarenta y cinco segundos seiscientos setenta y cinco metros Ya Ya Y el inciso E El inciso E Ya Acá dice ¿Qué tiempo emplea el automóvil en recorrer mil quinientos metros y dos mil cuatrocientos metros? Ya esto esto lo dividimos entre quince y sale que en cien segundos recorre mil quinientos metros en dos mil cuatrocientos metros en dos mil cuatrocientos metros ya recorre en ciento sesenta segundos recorre dos mil cuatrocientos metros. Sí Bien Excelente Luca Excelente Bien Me voy al otro grupo Y ahora nos vamos ya Nos vamos al grupo principal ya a la sala principal Todos nos vamos a la sala principal Ok Ya Nos vamos a la sala principal Bien Voy a cancelar esto Sala grupo pequeño Cerrar toda la sala Bien Ni de empezar Ah ya se lo envié también a seis Se lo envié el seis Ah 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 Como dije antes ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En tu casa? Ah 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 Sí Muy muy Mucho zoom, profe, mucho zoom Mucha calidad 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 cincuenta y mil cal Cincuenta y mil cal Cincuenta y mil cal Cincuenta y mil cal Si no hay una calidad de película Mira ¿Puede es calidad de película? Cincuenta Pues no De hecho Se carren la moto Silencio por favor Silencio Silencio Voy a explicar el ejercicio de Sebastián Y de Matías De Matías Ya Se Sebastián y Matías Porque los dos están en un solo grupo Ya ¿Dónde está el ejercicio Matías del automóvil yo hicimos el seis porque nos faltaba el seis y no podíamos saltarnos directo al siete ya está bien está bien ese es el seis ya ese es el seis bien el número siete Lucas por favor pasamelo el número siete pasa el siete para Lucas Burgos Lucas Burgos número siete por favor ya está pasamelo a mi whatsapp ahí está lo saqué del otro celular para que se vea mejor ya está bien Lucas lo voy a descargar para hacerlo más grande porque la pelita se ve lo voy a descargar un ratito por favor un ratito por favor bien ahí está miren niños y niñas Rafaela Caterine Marlin Samantha ahí está Lucas completó la tabla entonces la tabla es cuarenta y cinco noventa ciento treinta y cinco ciento ochenta doscientos veinticinco doscientos setenta trescientos quince ¿Cuánta es la razón? en cada tiempo ¿Cuánta es la razón? ¿Cuánta es la razón? dice cada tres segundos avanza cuarenta y cinco metros por lo tanto cada quince cada segundo cada segundo cada un segundo avanza quince metros quince metros entonces cuarenta y cinco dividido entre tres me da quince noventa dividido entre seis me da quince ciento treinta y cinco dividido entre nueve me da quince ciento ochenta dividido entre doce me da quince doscientos veinticinco y entre quince me da quince doscientos setenta y entre dieciocho me da quince correcto ahí está ahora ¿Qué significa la razón? que el automóvil avanza de quince a de de quince metros por segundo quince metros por segundo quince metros por segundo ¿Ya? o sea que la velocidad del automóvil cada segundo avanza quince metros ¿Qué distancia recorre el automóvil en treinta segundos y en cuarenta y cinco segundos? entonces Lucas multiplica treinta por quince me da cuatrocientos cincuenta quiere decir que en treinta segundos recorre cuatrocientos cincuenta metros y en cuarenta y cinco segundos multiplica por quince y eso le da seiscientos setenta y cinco metros en cuarenta y cinco segundos ese automóvil recorrió seiscientos setenta y cinco metros la última aquí está Caterine entonces como la razón es quince Lucas dividió mil quinientos entre quince y no era entre cuarenta y cinco Caterine era entre quince porque es la razón de cada segundo por segundo mil quinientos diez tres quince me da cien quiere decir que en cien segundos ese automóvil recorre mil quinientos metros y en dos mil cuatrocientos metros ese automóvil recorre ¿Cuánto? ¿Cuánto recorre? ciento sesenta segundos ciento sesenta segundos en ciento sesenta segundos recorre dos mil cuatrocientos metros ejercicio resuelto por Lucas Burgo excelente ejercicio pregunta 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 niños no no hay noches bien la próxima clase niños vamos a ver la página siguiente la página siguiente que sería voy a mostrar la página que nos toca la página doscientos dos también vamos a hacerlo en grupo ya nos vemos la próxima clase niños permiso y hasta luego que les vaya bien no probé no probé